Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a hoy mismo en este miércoles, miércoles, jueves 23, jueves 23 de julio, estamos en hoy mismo, recuerde que ya estamos en la segunda mitad del año 2021, estamos ya en la línea de que lleguen los bre, los septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya la gente comienza a hacerse idea ya del fin de año. Saludos para todos los dominicanos que nos siguen a través de la señal Caribe en Estados Unidos, que son bastantes los que nos siguen a través de Color Visión, 53 años haciendo historia en la televisión de la República Dominicana, como siempre un programa cargado de informaciones en el ambiente local e internacional, como siempre informaciones del COVID-19 que sigue afectando a la República Dominicana, y que anoche comenzó ya el nuevo toque de queda que pretende reactivar más la economía del país, con el tema de que ya se pueden beber, bueno, vender bebidas alcohólicas hasta entrada ya más tarde en la noche, lógicamente atendiéndose al nuevo horario del toque de queda que no irrumpa en lo que establece el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de, en este caso, de, bueno, el Cabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, recuerde que ya desde anoche el nuevo horario del toque de queda es el siguiente, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, con una libre circulación de dos horas más, o sea, hasta la una de la madrugada, la venta de bebidas alcohólicas, veía en el periódico Hoy una información que sale de los empresarios que dice que bares, restaurantes y discotecas esperan que el nuevo horario del toque de queda los ayude a recuperar el terreno perdido, va a ser un largo trecho, un largo camino, lo que no queremos es volver para atrás, porque muchos países han estado reabriendo y luego teniendo que cerrar nuevamente, y eso es lo que no queremos en la República Dominicana, por eso hacemos el llamado siempre a vacunarse, porque la vacuna es la última vía, la única vía que tenemos para reactivar verdaderamente y estar tranquilo, en cuanto, le daba un dato que salió ayer en la televisión española, de que España está hablando ya de una quinta ola de contagios del COVID, pero oiga esto, el 84.5% de esos que están en este momento en cuidados intensivos y en hospitales no están vacunados, o sea, que viene la guerra de los vacunados contra los no vacunados. Vamos más adelante a tener este tema nuevamente, porque es el más interesante definitivamente en el último año y tres, cuatro meses, no solamente en el país, sino también en el mundo. Como le gusta a Geomar García, teníamos por ahí, a ver si ya Burgos me puede ayudar, una foto de Lionel Messi, el delantero argentino que viene de ganar la Copa América en Brasil con la selección a Luis Celeste, y es que está vacacionando en casa de campo, eso nuevamente activa lo que le decíamos desde hace ya un tiempo, de que los famosos están viniendo a la República Dominicana, eso quiere decir que el país está manejando bien el protocolo de salud en cuanto al COVID-19, y lógicamente los que tienen la República Dominicana para ofrecer no hay que mencionarlo mucho, sino tenemos playa, tenemos gente, tenemos sol, infraestructura hotelera, y eso ayuda bastante. Cuando Messi sube una foto, él y su familia en casa de campo, en Punta Cana, en cualquier parte del país, eso ayuda considerablemente la reactivación del turismo en el país. Quería esperar a Giovanna para que diéramos la condolencia al doctor Leonel Fernández Areina, su madre, doña Yolanda, murió ayer a los 94 años, ella fue ingresada a la clínica Abel González debido a una caída, se sometió a una operación de cadera, lo anunciaba el presidente Fernández, el presidente de su partido, la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, que iba a cancelar toda actividad de trabajo para estar con su madre, y finalmente ayer falleció, muchos mensajes de condolencia, doña Yolanda era una señora con méritos propios, pero además la madre de un hombre que fue presidente en tres ocasiones del país, una persona muy decente, independientemente de la simpatía política que usted tenga, tiene que admitir que el doctor Fernández es una persona, una figura trascendental en la vida política de la República Dominicana, pero más que eso, doña Yolanda tuvo méritos muy propios, una señora que a pesar de ser la madre del presidente por muchos años, siempre mantuvo la línea, un respeto en cuanto a los demás. Buenos días, Johanna Valenzuela. Buenos días, don Eduardo, así mismo es, se anunciaba, se comunicaba, lo comunicaba el propio doctor Leonel Fernández en la mañana de ayer, y ya lo había dicho previamente, a la cirugía que había sido sometida unos días antes, porque había sufrido una caída en su residencia, y se había fracturado, la cadera entonces la sometieron a una cirugía, salió muy bien de la cirugía, pero posteriormente parece que tuvo alguna afección cardíaca, entonces fue llevado nuevamente a la clínica y lamentablemente falleció en la mañana de ayer, de ayer miércoles, era la información que ofrecía el doctor Leonel Fernández, vi algunas fotos, las condolencias del presidente Luis Abinader, entre otros líderes de partidos políticos en el país, y de otros grupos sociales, no de dominicanos, nada como, nada se compara, no como perder tu madre, el ser más importante que debe tener un ser humano, el perdió a su padre allá hace unos años, creo que en el 2000, si mal no recuerdo, sí, pero la madre siempre estuvo muy pendiente de él, así es, entonces muchas personas, la foto cuando ella, él la llevó a votar en las últimas elecciones, y él parece que era un vínculo estrecho, y tenía un vínculo y lo manifestaba él así, a través de las redes sociales, expresaba él siempre manifestaciones de amor, de respeto, de aprecio, de reconocimiento y orgullo hacia su madre, doña Yolanda, entonces lamentablemente falleció en el día de ayer, las honras fúnebres, se están realizando desde ayer miércoles en la funeraria Blandino, por donde han pasado ya muchas personas, muchos dirigentes también de su antiguo partido, el de la liberación dominicana, tengo entendido que el presidente Danilo Medina irá en el día de hoy, a la funeraria Blandino, entonces están expuestos los restos desde ayer, y el día de hoy, jueves, se va a realizar una misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde, y será sepultada a las 4 de la tarde de hoy mismo, jueves, es la información que ha dado, que publicó el equipo de comunicaciones, veía un tuit de Agnia Valdés, de la información sobre las honras fúnebres, de la señora Yolanda Reina, madre del doctor Leonel Fernández, que falleció lamentablemente en el día de ayer. Incluso el PLD en su cuenta oficial, daba las condolencias a uno de los grandes miembros, históricamente de ese partido. Joana, aquí tenemos el reporte del COVID, y es costumbre comenzar el programa con esto, y es que notifican 316 contagios y una muerte, ya vamos por los 3.929 fallecidos en la República Dominicana, por el tema del COVID, hablo de esto porque anoche comenzó el nuevo horario del toque de queda, me permite en 30 segundos también hacer un comentario corto. Últimamente, Joana, con algunas personas llegadas a nosotros que han fallecido, han venido muchas personas de Estados Unidos. Recientemente el fin de semana se nos murió Pablo, una figura queridísima en nuestra familia, y mis padres vinieron, muchos incluso familiares de Nueva York. Pero aparte de eso, me habían llegado los reportes de los abusos de JetBlue a los dominicanos. No es, no es, es una, o sea, ha estado fluyendo mucha información en redes sociales, y hemos estado investigando sobre algunos abusos, sobre todo el tema del horario, del horario de los vuelos, que se dilatan bastante los dominicanos cuando van a abordar, bueno, le dicen, no, su vuelo es para mañana, para pasado mañana. O sea, muchos abusos, y no se puede protestar porque lo sacan del avión. No es el caso que estamos hablando de Consuelo de Espradel, que hay un video muy, muy famoso de ella sacándola del avión porque estaba protestando, sino de familiares, incluso mío que tengo, que los han sacado incluso del avión, y le han, y le han puesto el vuelo para, para el día siguiente, no le dan, a usted, no le dan nada. O sea, que el llamado a JetBlue, veía una declaración de su director general aquí en el país, diciendo que el tema del clima, el tema del COVID, ha contribuido para que últimamente estén pasando estas cosas. Pero le quería advertir a JetBlue, que así como ellos desplazaron a American Airlines, en un momento, que era la línea aérea más importante, de las que volaban desde y hacia la República Dominicana, así puede venir otra que lo desplace a ellos. La gente está muy inconforme últimamente con JetBlue, los dominicanos sobre todo. Así que el llamado es para, esta línea aérea ha sido adoptada por los dominicanos, como una línea aérea prácticamente de aquí, por el tema también económico, pero últimamente hay muchos abusos a los dominicanos de JetBlue, así que esperamos que esto mejore. Sí, es cierto. Bueno, las aerolíneas han tenido inconvenientes, a partir de la pandemia, eso es cierto, pero lo de JetBlue es ya totalmente fuera de toda norma. Las autoridades dominicanas, a través de la Junta, veía un reporte de Marte Piantini, que es el director de la Junta de Aviación Civil, y hablaba de, habían enviado una comunicación pidiendo algún informe, a partir de lo que pasó con Doña Consuelo, por eso ha pasado, y no estoy minimizándolo, sino que ha pasado con muchísimos dominicanos que sufren esto a cada rato, o sea, le posponen los vuelos, sin ninguna explicación, te desconsideran, dentro de la aeronave, no te dan ninguna justificación, JetBlue hizo dumping para quedarse aquí, con esas rutas, sacó American Lines, ofreciendo en ese momento pasajes mucho más económicos, entonces la gente, eso pasa con los monopolios, eso sucede, luego ya tienen el mercado totalmente, hay otras aerolíneas que van a New York, pero la gente busca JetBlue, quizá por los costos más económicos, y ahora con el tema de la pandemia, y todo lo que ha sufrido el mundo, es cierto, hay inconvenientes, pero ellos tienen temas muy específicos, con los pasajeros, y el trato que le ofrecen a los mismos, hay mucha desconsideración, pero bueno, los dominicanos seamos inteligentes, busquemos otras vías para viajar, aunque a veces quizás la disponibilidad de vuelos, no sea como uno la quisiera, y tiene que verse obligado a escoger la otra, pero esa campaña que hizo JetBlue, en principio, de ofrecer tickets más baratos para, que ya no es tanto así, exactamente, es lo que hace en marketing, eso es lo que hacen muchas empresas, o productos, o sea tú ofreces un producto mucho más, de hecho por debajo de los costos, para quedarte con ese mercado, entonces luego tienes el monopolio, y ofrece lo que tú entiendes, y lo que le decía, otras pueden venir y hacer lo mismo, porque ¿por qué vuela mucho JetBlue, de la República Dominicana? Porque tiene muchos pasajeros, si se va disminuyendo, va a tener que ir saliendo del mercado, porque ya escucho gente por ahí, no yo me voy en Delta, me voy en United, que está volando por Puerto Plata y Santiago, o sea que el llamado a JetBlue, que mantenga, que corresponda con ese cariño, que desde un principio, le cogieron los dominicanos, también por el tema económico, hay una situación que ha estado preocupando, sobre todo a la OMS, con el tema del COVID, y es en los menores de edad, el último reporte de la OMS, sobre el tema de los contagios en menores, duplicó al anterior del mes de junio, o sea el de julio duplicó al de junio, 23.550 contagios en menores de edad, o sea que esto además llega en un momento crucial, porque Estados Unidos está a la ley de tres semanas, para abrir las clases de manera presencial, y este tema preocupa a las autoridades, sobre todo en Estados Unidos, aquí en la República Dominicana, ya hay fecha para la reapertura, de las clases de manera presencial, o sea que vamos a seguir cuidándonos, a orientar a los muchachos dominicanos, yo siempre digo que, por ejemplo en mi casa, el COVID creo que lo llevó, estoy casi seguro que lo llevó mi hijo, que salía más frecuente a las calles, y muchas veces, aunque uno lo asesora, muchas veces no tienen la conciencia, para saber cómo cuidarse, y que en su casa, aunque ellos soportan el virus, pueden llevar ese virus a sus abuelos, a sus padres, que muchas veces están ya en el rango del riesgo, en cuanto a la edad, miren en el edificio de Miami-Dade, el que hemos estado comentando, el tema del derrumbe, que fue el pasado 24 de junio, ayer un juez, que es el señor Michael Hansman, determinó que las 97 familias, de los fallecidos hasta el momento, por el derrumbe de este edificio, en Miami-Dade, en Miami Beach, recibirán cerca de 150 millones de dólares, inicialmente en compensación, por lo que sucedió, y bueno que sus familias, sus familiares murieron, quien lo pagará esto, bueno el seguro del Champlain Tower, que fue el edificio que se derrumbó, como hemos dicho, el pasado 24 de junio, las causas aún son desconocidas, se está investigando, con más profundidad, a ver que causó, el derrumbe de este edificio, que causó la muerte, de casi 100 personas, en su gran mayoría, de América Latina, el asesinato a Juvenile Moise, sigue siendo noticia, y seguirá haciéndolo, por mucho tiempo, según las últimas investigaciones, según la prensa haitiana, hay avances importantes, en cuanto a la investigación, de este magnicidio, en Haití, y según informaciones preliminares, participaron 26 colombianos, en este hecho, que fue el pasado 7 de junio, allí en Puerto Príncipe, sin hallar resistencia, de la seguridad, de un presidente, de un país, como lo es Haití, comenzaron también, los actos júnebres, ahí está su esposa, la señora Martínez Moise, quien llegó, desde Miami, desde la clínica, esta vez, porque era hospitalizada, y bueno, ha causado mucho, mucha confusión, porque en un momento, se dijo, que ella estaba muy mal, de repente llega, y la señora, se integra, a los actos fúnebres, de su esposo, Juvenile Moise, y finalmente, de mi parte, Joana, el tema del matrimonio gay, aprobado ayer, por el Senado chileno, una discusión, que había llevándose a cabo, ya tenía más de cuatro años, el Senado aprobó, con 28 votos a favor, y un total de 14 en contra, y ahora va a la Cámara de Diputados, sería el octavo país, de América Latina, que permite el matrimonio gay, y la adopción de niños, también, porque ahí se suma también, la adopción, de un niño, o de varios niños, cuáles son esos países, de América Latina, o de América, que permiten el matrimonio, entre personas del mismo sexo, son Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Canadá, que fue el primero en el 2005, y Estados Unidos, que fue en el 2015, de manera oficial. Sí, yo creo que llegará el tiempo, que nos vamos a casar padres con hijos, hermanos con hermanos, así que nada nos sorprenda, que nada nos sorprenda, hoy van a ser elegidos los miembros, van a ser seleccionados, por el Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Tribunal Superior Electoral, los cinco titulares, y los cinco suplentes, personas muy buenas, pasaron por allí, por la evaluación, que hizo el Consejo, durante las últimas, tres semanas, entonces, están ahí, ¿no?, servidos, y las evaluaciones, personas con mucha capacidad, muchas mujeres, con mucha capacidad, con muy buen desempeño, con mucha preparación, por lo que pudimos ver allí, otras personas, que no sabían, ni dónde estaban sentados, gente que ya está totalmente, desactualizado, y fuera de toda orden, pero bueno, ahí está, en las manos del Consejo, la elección, y vamos a esperar, esa información, en el día, en el día de hoy, vamos a hacer la pausa, Eduardo, un tiempo para el tiempo, Giovanna, un tiempo para el tiempo, dice que para hoy, tenemos una masa de aire, con polvo del Sahara, incidiendo, en las condiciones del tiempo, y lo estará incidiendo, en las pocas lluvias, que estarán cayendo, en la República Dominicana, durante estas últimas horas, algunas precipitaciones débiles, en el noreste, y en la cordillera central, tenemos temperaturas calorosas, de 12 y 35 grados, o sea, entre 12 y 35 grados, debido a la época del año, que es el verano, para hoy, tenemos en el Distrito Nacional, nubes aisladas, y el Gran Santo Domingo, temperatura máxima, estará entre 32 y 34, y la mínima, entre 23 y 25 grados Celsius, en resumen, tenemos polvo sahariano, limitando las lluvias, sobre nuestra República Dominicana, y temperaturas calurosas, palos anoche, de Vladi Guerrero Junior, en el avance deportivo, palo de, también de, Fernando Tatis Junior, entre los dos dominicanos, que tenemos en video, más adelante, una entrevista hoy, con Julio Rodríguez, desde Tokio, o sea, desde, desde la capital japonesa, y tenemos el reporte, de Don Luis Mejía Lloviedo, que nos lleva a cabo, o sea, que nos viene realizando, desde hace unos días, con las últimas informaciones, acerca, de, los Juegos Olímpicos, que comienzan mañana, a las 7 de la mañana, a esta misma hora, ya estarán comenzando mañana, las Olimpiadas en Tokio, Joana. Vamos a hacer la pausa, 5 o 20 minutos, buenos días, regresamos de una vez. ¡Gracias!